Bueno, estamos acá en Xala Jujuy, la finca, lo que más hago y lo que más me da un sentido de venir, aparte de ver a mi mujer feliz, es arreglar todas las cosas que se van rompiendo acá, que es interminable, interminable, hay muchas cosas de intempere, como esta baranda por ejemplo, hay postes, hay cables, hay, bueno, en este caso una puerta que está con un problema que tocaba el piso, entonces no cerraba del todo, pero el tema es que para sacar la puerta y amandarlo un poquito, cortarle ahí la parte de abajo de la madera de la puerta, saco un clavo, entonces si saco los clavos es un lío, después hay que ponerlo nuevo, como que, la verdad queda mucha astiaca, creo que sacar eso, un trabajo bastante grande, capaz que no queda bien o queda mala puerta, y la verdad es que hay astiaca, entonces gracias a esa astiaca, empiezas a pensar, a ver, que forma podrías hacerlo práctico si se está la puerta, y bueno, y la creatividad es un poco más el de la astiaca, o sea, el tiempo libre sería, como los griegos que tenían tiempo libre, y pensaban, los filósofos pensaban, y llegaban acá, un poco lo mismo, cuando uno tiene un problema práctico en la casa o un problema hasta sentimental, a veces no se trata hacer las cosas más complicadas para lograr las funciones, sino, parar un poco, y con tiempo ver, de que otra forma se puede hacer sin hacer tanto lío, también para los países, para toda la sociedad, para quien quiera, buscar algo práctico, algo, lo primero que uno encuentre, y que es un esfuerzo enorme, esa es un poco la idea, entonces, se me ocurrió, a ver, que pasa si pongo el serrucho, al leno al piso, el serrucho deletante, y resulta que hoy se lo logré, en pocos minutos, en diez minutos, corte la madera, y ahora cierra perfecto, Perfecto, perfecto. El tema es que, bueno, falta ver la cerraula que estaba vieja, siempre compré la cerraula y ya, finalmente, tal. Bueno, esas pequeñas cosas de la vida en sociedad, de cómo la creatividad y el individuo, el individuo, fundamentalmente, puede lograr grandes cosas. Y, realmente, creo que la historia es así, los intensos eventos se logran a través de un individuo. Tiene una idea y, a partir de ahí, trata de desarrollarlo, puede ser solo o puede ser con un tipo de gente, pero la base de la creatividad es el individuo, y eso nunca hay que esparlarlo. Bueno, el paisaje es fantástico en Jujuy, tribu espectacular en verano, en verano es la vez que llueve, pero, en este caso, está lloviendo por esta tarde un poquito, puede ser el sol, un tribu fantástico. Y, por ejemplo, en Jujuy, cerros, montañas, fríos, lagunas, zungas, y todo. Así que, es una provincia donde tiene muy variables ecosistemas, así como llamarlo. Y, Jujuy podría ser un país, vamos a ir a los políticos, Jujuy podría ser un país, es como un gran país, Argentina. Entonces, darle independencia a Jujuy, todo lo que significa al gobierno, en la participación, recursos, sería fantástico para Jujuy y para todo el país. Y cada provincia es independiente. Un pequeño anuncio, nada más, de libertad. Es cierto para ella. Esto lo estoy grabando, es un grabo y a veces se corta. Bien, bueno, listo, chau. Bien, bueno.